Ugi de G-Idle realizó su debut como solista, esto con la canción llamada Freak, visualmente en la canción rinde homenaje a personajes famosos de películas de terror. Sin embargo, mientras escuchaban las letras, algunos fans e internautas sintieron que algunas eran más sugerentes de lo esperado, en particular la introducción de la canción comienza con un Ella es una loca certificada, 10 días a la semana, la forma en que se mueve me vuelve loco, me tiene débil. Si bien la letra puede tomarse como alguien o una persona rara o extraña, dicha palabra Freak también puede tomarse de otra manera ya que tiene otro significado en inglés y el cual es una persona sexualmente aventurera. En las redes sociales en particular, la canción de Ugi ha ganado comparaciones con la letra de WAP de Megan y Cardi B, a que la letra supuestamente es casi idéntica, excepto que Cardi B dice 7 días a la semana en lugar de 10. El segundo verso de la canción también tiene algunas letras cuestionables según internautas, incluyendo la frase Freaking on the Daily, donde el uso Freaking significa tener sexo. Esto continúa con la frase, ella anda en moto como Mercedes, por lo que muchas personas señalaron que es muy común que las canciones usen eufenismos como este para hacer referencia a tener relaciones sexuales en cierta posición. Otro aspecto de la canción que llamó la atención de los oyentes es que usó pronombres femeninos, que hizo que los oyentes se dieran cuenta que durante toda la canción estaba hablando de sí misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!